Ataques del petrismo quiebran la salud mental de sus críticos. Congresistas que cuestionan al gobierno han recibido ataques e incurias por redes sociales. Agresiones dificultan su labor de control político y generan afectaciones. Quieren acabar con nosotras. Estoy absolutamente desconsolada de saber hasta dónde son capaces de llegar. Me estoy cansando. Esto es lo que quieren. Que uno se quiebre. Que uno se cuestione si esto al final vale la pena. Veo a mi familia sufrir y me pregunto si vale la pena. No creo que pueda resistir cuatro años así. Las armas del sicariato moral matan psicológicamente y afectivamente. Están dispuestos a matar simbólicamente a quienes no piensan como ellos. Quien habla en medio del llanto y el desconsuelo. Condejo de desesperación. Es la representante Catherine Jubinado de Alianza Verde. Quien se descompone en medio de una entrevista con este diario. En redes sociales fúculan hoy todas las suertes de Epictetos en su contra. Mentirosa, ridícula, sátrapa, miserable, paquetazo, borracha o loca. Se trata solo de los calificativos más diferentes. Si bien hoy Jubinado está sometida al escaneo digital por su pelea con la fiscal Argelica Monsalve y la filtración de un video en el que admite que quiere estar 16 años en el congreso y luego ir a una isla y no saber nada más de este país. De fondo las agresiones y agravios marcadas también por la misoginia tiene origen en su voz disonante y crítica contra Gustavo Petro. Lo anterior pese a quien la campaña lo apoyó y su partido hace parte de la coalición de gobierno. No es un caso aislado. Como ella, votos congresistas en su gran mayoría mujeres han sufrido las consecuencias de atreverse a cuestionar al gobierno del cambio. Contra ellas se enfila una verdadera horda de fanáticos, entre intransigentes seguidores y agresivos adeptos, que resguardados usualmente por el anonimato de la virtualidad atacan a diestra y siniestra a todo lo que vuela a oposición. En redes se las conocen como bodegas y quedadas bajo su escaneo implica un riesgo de insultos, ultrajes e infamias. Lejos del debate público y la sana discusión que demanda cualquier democracia, lo que se vive son embestidas que parecieran exceder la libertad de expresión y que repercuten en la salud mental y física de políticos que, por más curtidos, sufren las consecuencias de un voraz matoneo. Esas agresiones y amenazas continuas por redes, si no hay cómo afrontarlas con un profesional y una fuerte red de apoyo, pueden derivar en enfermedades psicológicas y físicas. En casos crónicos terminan en accidentes cerebrovasculares, arritmias, problemas cardíacos o síntomas asociados al cáncer. Se conoce como un fenómeno de alteración psico-neuro-endocrino- inmunológico, explica Diego Leo Rodríguez, doctor en psicología y neurociencia y profesor de la Universidad External. Hace menos de un mes, tras proponer una subcomisión para acordar de forma interpartidista la controvertida reforma a la salud, la representante Julia Miranda del Nuevo Liberalismo recibió una reprimenda tal en redes que tuvo que ser trasladada a un centro clínico. Los fanáticos consideraron su propuesta una forma de sabotear uno de los proyectos banderas de Petro. No vale la pena hablar de eso, contestadora, queriendo pasar la página y tratando de aislarse de las ofensas. Por cuenta también de esa subcomisión, la representante Katherine Miranda de Alianza Verde fue acusada de fraguar una jugadita aprovechando el desorden del Congreso. Petro lo calificó como intento burdo de silenciar, la supuesta concertación alrededor de la reforma. Lo que vino después fue una remitida frontal en redes por parte de sus seguidores, falsa, politiquera, tramposa, torcida o camaleónica. Fueron algunos de los insultos que recibió Miranda. No me siento bien anímicamente para atender una entrevista, respondió recientemente a este diario. Como ellas hay otras mujeres que, incluso de tiempo atrás, han sido víctimas de ciberacoso por sus posturas políticas. En el ramillete se encuentran congresistas como Jennifer Pedraza, a quien llegaron a nombrar como Fermi Facha, por su rol de oposición y vigilancia a temas de género en el gobierno. Les cuesta mucho una voz dura de una mujer. Le temen a su liderazgo. Hay intentos por asesinar nuestra personalidad, por construir imágenes que no corresponden a la realidad y por caricaturizarnos para que la gente nos odie y no nos tome en serio. Dice a su turno la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, que ha llegado a recibir críticas y ataques contra su hija. Las agresiones no distinguen partido. Esa misma violencia por parte ahora de las hordas antipatristas también han afectado a dirigentes afines al Ejecutivo. Francia Marquez, María José Pizarro o Susana Boreal, quien incluso se tuvo que ausentar del Congreso debido a aparentes problemas de salud mental por cuenta de los ataques, son objetivos frecuentes de las bodegas. Sin embargo, coinciden hoy congresistas como Jovinado Miranda o Valencia, la polarización, las arremetidas y las cinturias se han redoblado en la era Petro. Petro es el comandante de la violencia en redes. Basta ver cómo se refiere a sus adversarios y a otras autoridades. Que se muere, agrega Paloma Valencia. Le pido que piense que es lo que realmente está haciendo. Que no espere que pase una tragedia en sostiene Jovinado. Si bien no se puede responsabilizar al jefe de estado por la conducta de sus seguidores en redes, es un hecho que su proceder, su forma de orientar el debate público y su manejo de espacios como X ante Twitter, pueden contribuir favorablemente a bajar de la violencia digital. Este sería un gran aporte también a su paz total.